Y en el Albacete hoy jornada de descanso para los jugadores de Máximo Hernández. La plantilla piensa en el difícil compromiso ya frente a la Real Sociedad. Los pupilos de Máximo Hernández tienen hoy jornada de descanso. Mañana regresarán los entrenamientos para empezar a preparar el encuentro el domingo entre la Real Sociedad. Un partido complicado, como todos los que le quedan los mancheos. Otra nueva final. Es un equipo que prácticamente es un equipo de primera división, que juegan muy bien, que juegan muy armados, que son muy sólidos y por supuesto que va a ser muy complicado, pero yo creo que para nosotros es una final, es un partido a cara de perro. A pesar de que ya se piensa en la Real Sociedad, la mente sigue muy presente cómo se empató el sábado en Ferrol. El meta de Riaño no oculta su disgusto. Ha sido una pena porque, no por el punto, sino por la manera de perder los otros dos. Yo creo que ha sido el minuto 87, 86 y ha sido una lástima y ha sido un golpe duro, pero que tenemos que pensar que un empate fuera de casa no está mal si ganamos a la Real en casa. Entonces hay que hacernos fuertes, tiene que servirnos para darnos cuenta que podemos ganar cualquier equipo y ganar a la Real en casa, que sería importantísimo. Las calculadoras echan humo en el entorno del equipo boceteño y mucho más si se tiene en cuenta el calendario que tienen que afrontar en este mes de marzo. La verdad es que es un calendario complicado, pero bueno, también en estos casos tan complicado, yo creo que hay que ver las lecturas positivas, que es que en la parte final, teóricamente, nos enfrentamos contra ese equipo más flojo del grupo. Segunda, el Albacete ya está concentrado en su próximo compromiso liguero. Recibe a la Real Sociedad en el Carlos Belmonte. Un difícil compromiso en el que volverá a estar Azcorra, que cree que es posible vencer a los Donostiarras. Tras varios meses lesionado y habiendo participado solamente en ocho partidos, cinco de ellos como titular, Azcorra volvió el pasado sábado al equipo, realizando en Ferrol un enorme trabajo de desgaste que no se vio recompensado con el gol. Trabajé bastante y me encontraba un poco cansado, pero bueno, después de tanto tiempo sin jugar, mejor lo que esperaba. Fue contento. El domingo ante la Real Sociedad se prevé que continúe en el once inicial. El delantero, Bilba, y no cree que el equipo Donostiarras sea inexpugnable. No, ni mucho menos, nadie es inexpugnable en segunda división. Y la Real está haciendo bien, pero bueno, tampoco está en puestos de ascenso, o sea que tampoco está saliendo... El otro día, el pacto, creo que metió el tercer gol en el 25 contra el Jerez, o sea que tampoco está tan sobrada como pueda parecer. A falta de 15 jornadas, todo el mundo se que cuenta si se fija en el calendario. El mes de marzo se presenta especialmente duro. Sí, pero en la primera vuelta a estas alturas teníamos un punto y justo sacamos los puntos ahora. Nunca les sabe, yo creo que por lo menos llevamos mejor media de puntos que la primera vuelta y hay que seguir sumando. Y cualquier partido está bien para ganar. Los alboceteños que hoy han descansado volverán mañana a los entrenamientos para preparar de manera específica el partido ante el conjunto Chirri-Rim.